A esta hora hacemos este contacto desde el terminal terrestre de la ciudad de Coro, Policasalas, en el estado Falcón, para informarles cómo ha estado la movilización de pasajeros durante esta última semana del año 2021. Vamos a conversar con Dimas Reyes, quien es representante del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, para que nos comente un promedio de las personas que se están movilizando a diario por esta terminal. Esta semana ha habido bastantes movimientos, se calcula un movimiento de 1.600 personas diarias, a diferentes destinos, a Valencia, a Caracas, a Maracaibo, el eje de la Sierra Falconiana. ¿Y el número de unidades que tienen disponibles? Estamos disponibles, un 80% de unidades disponibles para distintos destinos que salen de aquí de este terminal. ¿En cuanto a los precios de los pasajes? ¿Se han registrado incidencias, denuncias por parte de los usuarios, por aumento de pasajes? No, no, no han mantenido los precios a su momento. ¿Lo que establece el decreto? Sí, lo que establece. No ha visto aumento ni parodio feriado ni nada de eso. El 25% que se le asignaba ya eso no se le permitió en esta semana. En comparación con años anteriores, ¿se nota alguna diferencia en la movilización? ¿Ha estado baja, ha estado alto? Sí, hasta lo baja con referencia a los demás, a los diferentes años. ¿Y a qué cree usted que se deba eso? Bueno, debe ser, no sé, la situación que tenemos, debe ser, el poco movimiento que hay. Bien, muchísimas gracias. Bueno, este es parte del reporte que tenemos desde la ciudad de Coro. Como lo explicaba el funcionario del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, hay una movilización diaria de 1.600 personas aproximadamente y está en operativa el 80% de las unidades de transporte con mayor demanda hacia las ciudades de Caracas y San Cristóbal. Es parte de la información que tenemos desde el Estado Falcón. Soy Martí Barbera para BPITV.